El Senado de Estados Unidos rechazó el jueves por segunda vez el proyecto de ley sobre seguridad fronteriza propuesto por la administración del presidente Joe Biden, que no ha logrado superar bloqueos republicanos en ese cuerpo legislativo. La legislación tuvo 50 votos en contra y 43 votos a favor, muchos menos de los 60 necesarios para ser aprobada. Previo a la votación, altos funcionarios de la administración aseguraron que este era el acuerdo fronterizo más estricto y justo en décadas. Entre las propuestas del acuerdo estaban cambios a la política de asilo, más recursos para las agencias de inmigración y también darle autoridad al presidente de cerrar la frontera cuando sea o se considere abrumada. Esta ley detallaba la contratación de 1.500 agentes de la patrulla fronteriza, así como 4.300 oficiales de asilo con el fin de acelerar las solicitudes y llegar a decisiones finales rápidamente. También el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y un grupo de republicanos había adelantado a inicios de la semana que si la ley llegara a la Cámara de Representantes estará muerta al llegar. Les informó Sofía Pisani de La Voz América.